Adelante vamos El sexo, el sexo divina Porquería que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo humana cosa que cada tanto aflora Grita enloquecido de ciega libertad Esa balanza y toca De todo lo que toca Delirio y fuego Danza ese compás Que viene de desbordar Te ata, te hace colar Que ningún amor podrá Con esa piel desatar A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón Para poderte decir Ven, hagamos el amor Aunque nada te prometo No sé si te gustará El sexo, el sexo divina Porquería que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería que todo el mundo quisiera controlar Ella, llena de furia Lo comenzó a chupar Pero lejos, muy lejos De la zona genital Ella jugaba El sexo, el sexo divina Porquería que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina El sexo, el sexo divina Porquería que todo el mundo quisiera controlar Y el corazón humano No puede con la bestia Y el hombre, el tontecido Mata su corazón Mata su corazón Mata su corazón El sexo, el sexo divina Porquería que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería que todo el mundo quisiera controlar Porquería que todo el mundo quisiera controlar Bienvenidas y bienvenidos al concierto de hoy En el teatrón En el teatrío Grupo Cero El sexo, el sexo divina Porquería que todo el mundo quisiera controlar Controlar El sexo, el sexo divina Porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 Controlar